¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te llamas? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 la gul hao borazala jesu cha gaya que la gul hao borazala jesu lagi maviya mucha kudin tuye jesu mucha kudin tuye sagreni barabara meka hoche mucha kudin monje kudin monje kudin monje kudin monje kudin monje kudin sonyo jesu aizus tuye braho om tuye braho om tuye em mucha kudin em maja kudin somya jesu mona dalal mucha kudin em maja kudin amartana meka hoya mucha kudin em maja kudin em maja kudin monje kudin sonyo jesu aizus tuye braho om tuye em mucha kudin em maja kudin sonyo jesu aizus tuye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Salvar Zatolo Salvar Zatolo Salvar Zatolo Cuando el Espíritu viene a ti, tú vas a recibir el poder. El Espíritu es nuestro comforter, es nuestro seldo, ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 dar tu zo o tmo tanche, ponerte tu espíritu en ellos, dar tu zo o tmo tanche, yengayen, a mi gaonche begin dar tu zo o tmo, dar tu zo o tmo tanche, aleluya, aleluya